Hola, ¿cómo están? Soy René Navarro. Bienvenidos a este programa especial Juguetón Fábrica de Sonrisas. Y es justamente que me encuentro frente al centro de acopio, el corazón del juguetón. Este es el lugar donde se reciben, se clasifican y se almacenan los juguetes que van llegando de donaciones, tanto de ustedes, nuestra querida gente mexicana, en el contenedor que está en las instalaciones, afuera de las instalaciones de TV Azteca, y también los camiones que están llegando todo momento aquí y bajando todos los juguetes con todas las donaciones que traen. Vamos a conocer cómo funciona y qué es lo que está sucediendo dentro de este centro de acopio. Pero mientras, quiero presentarles la historia de unos niños que son del estado de Hidalgo. Ellos son el ejemplo de a los que quiere llegar el juguetón, como cada uno de los años, para provocar en ellos una sonrisa. Vamos con estos pequeñines del estado de Hidalgo. ¡Adelante! Hola, Reyes Magos. Ojalá que pueda venir a mi casa. En Tepeyahualco, Hidalgo, conocimos a muchos pequeños que anhelan la llegada de los Reyes Magos, como Camila, una pequeña a la que le gusta dibujar. Artista de pintura, porque me gusta y siempre ando dibujando en las libretas. O Alan, un niño que sabe el valor de la solidaridad. Muchos niños lo necesitan más que yo, o los Reyes Magos no tienen dinero para darnos a todos los niños. Les doy gracias por todas las cosas que me han dado. Yo quiero lo mejor para todos los niños. También conocimos a Ariana y Ángel, que de grandes quieren ser veterinarios. Quiero un caballo de peluche y una pelota. A mí me gusta cuidar mucho a mi burrito chamán. Y cuando sea grande, quiero cuidar a todos los animales. Súmate y dona un juguete para que los pequeños hidalguenses puedan seguir creyendo en la magia de los Reyes Magos. Conmovedora la historia que acabamos de ver, ¿verdad? Conocer a estos niños de Hidalgo. Y así como ellos, hay cientos de miles, diría yo, millones de niños en esa situación en nuestra hermosa República Mexicana. Y es por eso que el juguetón nace, para llevar una sonrisa hasta esos pequeñines, hasta donde se pueda, hacia cualquier rincón de este país. Y bueno, ya estamos aquí dentro, en el corazón, en el centro de acopio. Donde se están almacenando, donde se están guardando, acomodando, clasificando todos los juguetes conforme van llegando. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y quién se encarga de esa labor, de recibirlos, clasificarlos y almacenarlos? Con mucho orgullo, y como ya es una tradición en este año, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana apoya al juguetón en este 2023. Donde están ayudando a clasificar y guardar todos los juguetes. Y hoy les quiero presentar a la persona que está a cargo de coordinar a todo el personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Y vamos a acercarnos, ¿dónde se encuentra? Acá está, de este lado. Sí, ya la vi. Venga, acompáñenme para que la conozcan. Ella es la Capitán Zárate. Capitán, ¿cómo está? ¡Qué gusto saludarle! Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, qué orgullo de verdad que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana nuevamente se una. ¿Cómo se sienten? Es un total orgullo estar aquí apoyando esta colecta, la más grande del mundo. Y pues para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es todo un honor aportar energía en cada juguete que embolsamos. Y saber que eso va a llegar a los niños del país es una gran satisfacción para nosotros como institución. Y pues es un orgullo estar aquí apoyándolos y conocer a tanta gente de otras instituciones tan agradables. Y todas, todas, todas en unión. Exacto, y nos da muchísimo gusto de verdad el apoyo que nos está brindando el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Y no quiero dejar de mencionar algo. Fíjense, ustedes acaban de ver que la persona por parte del Ejército que está a cargo es una mujer. Y eso nos da muchísimo gusto. Y también elementos del Ejército femeninos. ¿Cómo está esta cuestión del Ejército y las mujeres? Inclusivo. Es un tema de inclusión. Somos parte, si estadísticamente hablamos, somos más cantidad en el Ejército mujeres que hombres. Y eso nos hace estar más en unión entre nosotros como Fuerzas Armadas. Exacto, ya lo están viendo ustedes, trabajando las mujeres y los hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, hombro a hombro. Una labor titánica. ¿Por qué? Porque no dejan de llegar juguetes, es verdad. Son miles, son miles de juguetes. Hemos inflado cientos de balones, desempacado cientos de juguetes, clasificando, organizando. Pueden ver todas las bolsas, las cajas. Todo eso nosotros en conjunto lo hemos logrado, lo hemos hecho y aquí estamos cerrando este día con una súper energía. Exacto, y eso apenas está comenzando. Vamos por muchísimo más. Recuerden que la meta es llegar a más rincones para provocar más sonrisas en todos los niños. Algo que quiera rematar, algún mensaje para toda la gente que nos está escuchando por parte del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, todo el pueblo de México. Que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, junto con el juguetón, esperamos hacer sonrisas. Exacto, muchísimas gracias a la Capitán Zárate. Y bueno, en esta aventura aquí en el Centro de Acopio, no me encuentro solo afortunadamente y quiero presentarles a mis dos compañeros, Jonathan y Naomi, que están en otro lado de este Centro de Acopio y que les van a presentar muchísimas otras cosas más. Compañeros, ¿cómo están? Muchachos, adelante. Hola, ¿qué tal, René? Estamos aquí contentísimos en este paraíso, viendo cómo se llena cada vez más. ¿Cómo la ves, mi Johnny? Muy feliz, muy contento, pero mira, aquí están los juguetes de las niñas. Está creciendo el cerro. Yo veo que sí va a llegar hasta el techo, ¿eh? Pues fíjate que el de niños yo lo veo más arriba, pero vengan a traer juguetes para las niñas también, para que disfruten y hagan más sonrisas. Así es. Recuerden que no podemos dejar a ningún niño sin su sonrisa y aquí toda la gente que está trabajando, en esta parte en específico, está trabajando la marina, inflando balones todo el día, para que lleguen a todos los lugares de toda la República y para que lleguen a las casas de los niños. Y hoy quiero agradecerle, te imaginarás cómo recargarán energía cada uno de los integrantes, de los que hacemos juguetón, de los que hacemos paquetes. Pues quiero agradecerle a Rodeos Crucellis Pizza, que de verdad tiene las mejores pizzas que he probado. ¿Qué lindo es esto? ¿Qué les parece si vemos esta nota que les dieron de comer a todo el equipo de producción? Vamos a verlo. Vamos a verlo. El exquisito sabor de pizza llegó hasta el centro de acopio juguetón. El Rodeo Crucellis también se suma al juguetón para que a todo el niño tenga esa sonrisa. Por tercer año consecutivo, esta pizzería mexicana se hace presente en la campaña de colecta de juguetes más grande del mundo. Y el menú que ofrecieron dejó a todos los voluntarios con una gran sonrisa. Trajimos hawaiana, pepperoni, para toda la gente que está de voluntaria aquí ayudando aquí en el proyecto juguetón. Hoy le decimos gracias a todo el equipo de Rodeo Crucellis por ayudar a juguetón a fabricar millones de sonrisas. Yo creo que ya nos tenemos que casar con este proyecto. Yo digo casarnos porque tenemos que sumarnos los días que sean o las veces que sean necesarias para estar presente en este proyecto. Ahora vean nada más dónde me encuentro. En esta parte del centro de acopio es donde se están inflando los balones que están llegando. Y por supuesto gracias al apoyo de los elementos de la Marina Armada de México. Porque miren, así es como llegan los balones aquí a nuestro centro de acopio. Pero por supuesto así no se los vamos a dar a los niños. Y como lo reciben finalmente es así, totalmente inflado, funcional. Gracias a ellos, gracias muchachos de verdad por este esfuerzo porque son hasta el momento ya miles de balones los que estamos recibiendo. Y van a ser cientos de miles y no es que millones porque sé que tú que nos estás viendo vas a traer a lo mejor también un balón. Y miren, aquí ya donde se están juntando, aquí ya los están recibiendo. Y aquí estamos con Jonathan y Naomi que están ayudando también por supuesto a juntar todos los balones que se puedan ya inflados. Muchachos, ¿están platicando una canasta o qué onda? Ya estamos más que listos. Perfecto, estamos agarrando calor, ¿verdad? Mucho calor. Pero muy contentos porque estamos ayudando también a juntar todos los balones que ya están siendo inflados. Ya están totalmente inflados, ¿sabes? ¿Para qué? Para que cuando llegue a tu casa te pongas a jugar ahí canastita con tu hermano como lo estamos haciendo Naomi y yo a este momento. Que nos estamos desinflando, Johnny, de tanto que estamos aquí. Oigan muchachos, ¿y ustedes conocen la Villa Juguetón? Sí. Sí, yo vine el año pasado pero me dijeron que hay muchísimas más actividades y me muero por ir. Yo me quiero subir a algunos jueguitos que vi porque también nos podemos subir los adultos, ¿no? Pero por supuesto que sí, esto es para una convivencia totalmente familiar. Pues no perdamos más el tiempo y vamos a conocerla. Y en lo que mis compañeros llegan allá a la Villa Juguetón, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa? Y regresamos con más aquí de este programa especial Juguetón, fábrica de sonrisas. Volvamos. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¡Viva! Y miren que sí estamos felices. Llegamos rapidísimos aquí a la Villa del Juguetón porque estamos en este stand nuevo, en este busanito donde te puedes subir gracias a nuestros amigos de Perimágico, este parque de atracciones que de verdad no se lo pueden perder y como les vamos a agradecer a ellos. Gracias Perimágico por sumarse este año, estamos contentísimos con este jueguito del gusanito yo veo a los niños felices y si me siento yo también muy feliz como niña recuerda cuando mi mamá me traía a la villa, estoy recordando momentos mágicos, vénganse de verdad a traer su juguete e disfrutar de la villa y ahora vamos con la nota de Perimágico. Vamos a ver esta nota y arranquense con la nota sigan trayendo sus juguetes aquí al Juguetón En 28 años Juguetón se ha hecho de grandes aliados y cada año se siguen sumando uno de ellos es Perimágico Es la primera vez que participamos aquí en Juguetón, estamos muy contentos de hacerlo, somos un parque temático, un parque de diversión. Dentro de la inmensa villa Juguetón podrán encontrar diversión para toda la familia Hoy tenemos al gusanito que es una de las atracciones favoritas de los niños pequeños, estamos bien contentos de participar con ustedes y hacer una alianza bien bonita No olvides que tú puedes disfrutar de la villa Juguetón y crear sonrisas Chicos, se ve que la están pasando increíble, ¿verdad? Pues también nosotros aquí en el centro de acopio y me encuentro aquí frente a un cerro de juguetes se ve bastante grande, ¿verdad? Bueno, este cerro de juguetes corresponde a juguetes niño así como lo están ustedes viendo son los juguetes que utilizan los niños para divertirse y sí, ya sé que se ven muchos y parecen muchos pero aún falta, todavía falta más juguetes para que tú que nos estás viendo, te acerques a tu televisora de TV Azteca local, en donde te encuentres en la República Mexicana y lleves tu juguete o a cualquiera de nuestros aliados también le lleves tu juguete. Y bueno, ahora quiero presentarles otra historia, una historia de unos niños pero en este caso son del estado de Puebla vamos a conocer qué es lo que están viviendo ellos, este tipo de niños estos niños son a los que queremos llegar cada año con el juguetón para provocar en ellos una sonrisa, vamos a conocer su historia Es el pequeño Axel Alberto o Beto como le gusta que le digan con tan solo 5 años busca entretenerse con lo que tiene a la mano unas piedras y plantas son su diversión le gusta la escuela y hace méritos para ser visitado por los Reyes de Oriente tiene muy claro que hay muchos niños que no reciben juguetes sin embargo desea con todas sus ganas una bicicleta para ir a la escuela el pequeño Beto vive en la periferia de la ciudad y todas las tardes sale al pasto a jugar pero también para contemplar el cielo y pedirle así a los Reyes un juguete nuevo la bici con quien la vas a compartir con mi hermano puedo sumarse al juguetón 2023 y juntos regalar así miles de sonrisas los esperamos con sus donativos en las instalaciones de TV Azteca Oscar Lozano juguetón hace sonrisas un saludo a Axel a Axel Alberto que tiene 5 años que de verdad podemos cambiar la vida de muchos niños este 6 de enero podemos cooperar yendo a los lugares a los centros de acopio donde podemos dejar nuestro juguete para después pues regalar eso sonrisas no hay mejor que ver una sonrisa en un niño Jonathan y más en esos tiempos que son de familia de ayudar a la gente de hacer momentos felices totalmente hay que unirnos hay que hacer una cadena como lo que está haciendo Círculo Editorial Azteca nosotros estamos en este momento en el Círculo Editorial Azteca que este es tan me encanta porque enseñan a los niños mira a leer los ponen a leer un libro los ponen a poner a jugar memorama en esta parte oye y me ibas a comentar de los scouts que también hacen una gran labor aquí vamos a ver la nota de los voluntarios Boy Scout que la verdad es hacen una labor súper bonita aquí en el juguetón vamos a verlo juguetón es la colecta y entrega de juguetes más grande del mundo trabajar en equipo es fundamental por eso agradecemos al equipo de voluntarios de la Asociación de Scouts de México AC que se hacen presentes una vez más en las actividades de juguetón el movimiento scout es un movimiento hecho por jóvenes y para jóvenes es un movimiento en el que reforzamos valores y hacemos y trabajamos y aprendemos haciendo parte de nuestra labor como scout es el servir y ayudar a todo lo que se necesite y así lo hacen como voluntarios en juguetón dando una mano en todas las áreas que les es posible y poniendo ejemplo a la juventud mexicana pequeñas acciones hacen grandes cambios y nosotros podemos cumplir con nuestra labor que es dejar un mundo mejor de como lo encontramos cumplimos la ley scout ríe y canta en tus dificultades gracias por acompañarnos un año más ¡Están siempre listos! ¡Están siempre listos! ¡Están siempre listos! Juguetón hace sonrisas créanme de verdad es una maravilla caminar dentro de este centro de acopio y ver todos los cerros de juguetes que se están formando y que cada vez se hacen más grandes ahora estos cerros están muy bien divididos muy bien catalogados y entre todos los cerros que encontramos encontré este que dice paquete juguetón y esto no sé muy bien de qué se trate pero no se preocupen porque hay mucha gente experta y hay uno en especial que anda por aquí que yo había visto que es parte del equipo y lo conocemos como el Chino entonces déjenme buscar al Chino para que nos explique qué es un paquete juguetón nada más que lo encuentro ¡Chino! ¿Cómo estás? Ven, 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 ven Chino ven tantito ven, ¿cómo estás Chino? ¿Cómo estás? Oye pues tú que ya llevas varios años formando parte de este juguetón explícanos porque nos acabamos de encontrar con el paquete juguetón ¿qué es el paquete juguetón? Claro, Rende bueno para saber qué es un paquete juguetón primero lo tenemos que ver lo tenemos que conocer y mira aquí tengo uno justamente el paquete juguetón como lo decimos es un paquete que incluye de 12 a 15 artículos como sabemos aquí llegan juguetes muy pequeños llegan dulces llegan libros llegan diferentes accesorios ¿y qué hacemos con estos accesorios? con estos regalos que manda la gente de las empresas pues armar este paquete juguetón que incluye juguetes que incluye dulces incluye accesorios ropa libros que también nos donan las empresas que este próximo 6 de enero va a recibir ya sea una niña o un niño claro porque el paquete juguetón puede ser con artículos para niño o artículos para niña exactamente es lo que intentamos porque hay juguetes muy pequeñitos y juguetes muy grandes como ya lo pueden ver en estas montañas inmensas que tenemos aquí exactamente un regalo una sonrisa mi querido chino yo sé que tienes gran labor el día de hoy así es que no te quito más el tiempo muchas gracias por toda la información me puedo quedar con este para ponerlo aquí eso es muchísimas gracias chino bienvenidos están en el centro de la copia el corazón de juguetón así es muchas gracias y bueno ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausita es muy breve y regresamos con más de este programa especial juguetón fábrica de sonrisas chino 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 ¡Suscríbete! 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 No podía faltar la crema y nata de Azteca Deporte. ¡Traigan su jugueta aquí a las instalaciones de TV Azteca! Dismurten de la bella Juguetón y aporten, porque recuerden que Juguetón hace sonrisas. Regalen un juguete, puede ser para niños, puede ser para niñas, que sean nuevos, que no utilicen baterías, y en verdad van a hacer felices a un chamaco. Juguetón hace sonrisas. ¿Y qué les pareció este rápido recorrido por el centro de acopio? De verdad, queremos que este lugar no se vea abasto con todas las donaciones que van a llegar por parte de todos ustedes y de los aliados que tenemos. Así es que no lo dudes, ven y dona un juguete. Y bueno, llegó el momento en que yo me pase para allá, para la Villa Juguetón. Pero, ¿qué les parece si en lo que yo llego allá les presento una historia que de verdad a mí me conmovió muchísimo? Es la historia de un pequeñín que se llama Jesús Domínguez, mejor conocido como Chucho por todos sus familiares. Es un niño de apenas seis años que por causas del destino perdió a su mamá y él ahora vive con sus tías y su papá. Pero este pequeñín piensa que a raíz de la pandemia los reyes magos se olvidaron de él. Y espera con todo su corazón que este próximo 6 de enero lo recuerden y le lleven un juguete para provocar en él una sonrisa. Vamos a conocer la historia de Chucho. Un carrito de juguete que le regalaron hace mucho tiempo acompaña a Chuchito, un niño acapulqueño que a temprana edad perdió a su madre por culpa del cáncer. Pero su situación es por demás difícil y no ha podido cumplir el juguete que Jesús ha pedido que le traigan los reyes magos. Un taile de juguete. Pues papá por motivos económicos no genera mucho y no pueden escribir la cartita los reyes magos a veces. Pero Jesús no se rinde. Sus ganas de tener ese obsequio lo hacen intentarlo de nueva cuenta. Pues asegura que no hay mayor alegría que despertar el próximo 6 de enero con ese obsequio. Javier Tinoco, juguetón, hace sonrisas. ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo hicimos! ¡Sí, chicos! ¿Cómo se la pasaron en la visita a la villa, juguetón? ¡Increíble, increíble! Me subí a todo. ¡Colorí de todo! ¡Coloraste de todo! ¡Me acabé los cazaba, Ruth! De verdad que es un lugar mágico para divertirse y de verdad salen sonriendo todos, absolutamente todos. ¡Claro! Es un lugar mágico. ¡Exactamente! Y así los invitamos nosotros a que ustedes traigan su juguete y visiten la villa juguetón. Por nuestra parte es todo, nos tenemos que despedir, pero no sin antes recordarles que un juguete es una sonrisa en un niño. ¡Muchísimas gracias, compañeros! ¡Gracias, René! ¡Muchísimas gracias por invitarnos y darnos esta vuelta y este tour por toda esta fábrica de sonrisas! ¡Exactamente! ¡Nos vemos en el siguiente programa, Juguetón, fábrica de sonrisas! Yo soy René Navarro. ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 Todo lo que yo soñé contigo!